¿Sabías que dos semanas antes del fatídico terremoto que estremeció a Turquía, se formaron unas extrañas nubes en el cielo que causaron gran conmoción y revuelo en el mundo? Estas extrañas nubes se formaron el 19 de enero de este año 2023. Sobre la provincia de Bursa, Turquía, siendo vistas por prácticamente todos los habitantes de esta nación, las nubes fueron descritas como un extraño y gigante ojo, color naranja mirando desde el cielo. Algunos incluso dijeron que se trataba de ovnis, o que fueron creadas por algún tipo de artefacto militar, pero la realidad es que la Biblia ya nos advierte de estas señales diciendo. Habrá guerras y rumores de guerras, señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, habrá terremotos en diversos lugares, los mares se saldrán de sus límites y entonces aparecerá en el cielo la gran señal del hijo del hombre. Para explicar este fenómeno, la dirección meteorológica del país dijo, que este tipo de formación en los cielos se conoce como una, nube lente, y que se forma por fuertes fluctuaciones del viento sobre colinas y montañas. Lo curioso es que estas nubes no estaban formadas sobre ninguna montaña o colina, pues estaban en medio de una ciudad, lo que es un caso bastante inusual. Muchos decían en ese momento que estas misteriosas nubes estaban presagiando algo que venía para la nación de Turquía, y aparentemente tenían razón, pues el 6 de febrero de este año, tuvieron lugar los terremotos más fuertes de los que se tengan registro en los últimos 100 años en Turquía. Hasta la fecha, los terremotos en Turquía y Siria han dejado ya más de 45 mil muertos, y según los expertos, la cifra aumentará. Solo nos queda pedir misericordia para los ciudadanos de Siria y Turquía que han sido afectados por este gran sismo. Es innegable que estamos viviendo ya las señales de los últimos tiempos, pero la Biblia nos aclara, que estos son solo los principios de dolores, y que las cosas irán de mal en peor. Debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos dé sabiduría y fortaleza para superar estos males, que más temprano que tarde caerán en este mundo producto de la maldad y el pecado. No olvides suscribirte, dale like y compartir este video, para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por tu visita, y que el Señor los bendiga a todos. Gracias por ver el video.